La ligera, la neta, está muy buena La saquen, algo bello para el becerro, ¿no? Watch nomás Pum, paz, pum Yo me veo usando esto más seguido La verdad me gustó mucho Y ni está tuneada hoy, ni la tuneé Nomás le puse tuneada un poquito de velocidad baja y alcanza de daño Y ya El cañón, no lo tuneé nada Si quieres tunearle tú algo, dale Pero yo, la neta, no le tuneé nada y me gusta Vamos a ver los shows de medio tiempo que han existido Y vamos a calificarlo La Rihanna Yo le doy, a la Rihanna le doy un... Un solid 8 7.5 Pero porque me gusta mucho Yo sé que a la gente que no le gusta a Rihanna no le encantó Shakira J.Low ¿Cuánto le ponen, gente? Eso estuvo muy bueno Mucho guaca guaca, güey, la neta Posible 9, ¿no? Posible 9, como en 9 Shakira J.Low Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem Fíjate que a mí me gustan mucho estos artistas Pero a mí no me encantó el show Katy Perry Katy Perry, güey La neta, la Katy Perry, güey Cuando llegó, güey Que cae en un tiranosario rex Algo que nunca voy a olvidar Es lo único que me acuerdo, güey Pero pasó hace ya varios años Y aún me sigo acordando Entonces, 9 9, 9, voy a poner un 9 The Weeknd No me gustó, güey Bye Amado Un 6, güey Ok, Kofi Beyoncé, Beyoncé Y Bruno Mars Probablemente mis favoritos Top 3, yo creo 9.5, güey 9.5, güey Estuvo muy bueno Michael Jackson Probablemente insuperable Probablemente insuperable, gente ¿Qué opinan ustedes? Pero es que eso es lo increíble ¿Qué está pasando? ¿Por qué antes estaban más chidos que ahora? O sea, en cuestión de escenografía y todo eso Como que antes estaban más chidos ¿Será porque ya como que los artistas No le quieren invertir tanto, güey Al show? ¿O qué? ¿Por qué? O ya estamos acá como que Menos es más O sea, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué la Katy Perry, güey Hace como 10 años, güey Se subió un tiranosaurio rex, güey? Si pudieran conocer, güey Nada más a un famoso, güey A uno, güey De todos Los que admiran o así ¿A quién, güey? ¿A quién elegirían conocer, güey? Puede cenar, güey Con cualquier artista, güey O con cualquier famoso No digas artista, güey Muerto, güey Puede, lo puede O sea, puede ya estar mimido, güey No hay problema Buena pregunta, la verdad Yo no sabría Déjame pensar Paul Walker Jenny Rivera Con la Jenny Y el Valencia ¿A poco sí tendrías una con el Con el gallito de oro? Julián Álvarez A mí me encanta Es que no sé, ¿no? Una escena con Drake Estaría chido, ¿no? Imagínate que te contaría el Drake Jeff Hardy estaría bastante bien Michael Jordan No, Michael Jordan Se me complicó al principio, güey Pero la neta No está tan complicado Michael Jordan Se acabó Aunque bueno Estaría chido Estaría chido Estaría chido también cenar Con Con de que no sé Con un vikingo, ¿no? O algo así Con un Ragnar La Drake O algo así Estaría chido, ¿eh? Con la Kelly Kelly Uff Mi primer amor Literal Mi primer amor La Kelly ¿De quién más, güey? Fue su primer amor La Kelly Kelly, güey Diosa del Olimpo Yo no sabía Yo no sabía hasta después, güey Pero la Kelly Tuvo algo en algún momento Con el Jeff Hardy, güey Solicitando reconocimiento aéreo Recibido UAB UAB Hostiles Que me ve, bobo La Kelly, Kelly, güey Mi primer crush, güey UAB UAB Algo, güey Con Jeff Hardy, güey Yo no sabía Adiós, bobo Oh, qué buena está, bro Simplemente me ha doliado Me reservo de otras opiniones ¿Qué me mira, bobo? Tres Dos Uno Pum Pum Así nomás, panichas ¿Qué quieres, perdí? ¿Qué quieres, perdí? Voy agachado Atrás del carro, güey Y como quiera Me logra dar Nah, bro Debiste eliminarme Cuando tuviste la oportunidad Porque ahora estoy de vuelta Y más fuerte Que nunca, nene ¿Qué? ¿Qué? Vamos a regresar por él Directamente Directo, panita De uno Te dije Te dije que de hueña Y luego Si tiene algo Es palabra Cuidado que volví más fuerte ¿Y esa minita qué, pa? ¿Esa minita qué? ¿Esa minita qué, pa? ¿Eh? ¿Esa minita qué? ¿Qué anda con esa minita? ¿Eh? Te dije que iba a volver La gente del chat no me creyó Pero estoy ahí Tú sepas Tienes tu papá Ahí me acaba de poner ¡Fu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fu eminente! Ven, papi Ven, tú Te toca volver Te toca volver Por tu venganza A ver si es cierto Ojito que viene Buen push, ¿eh? Me recuerda el push Que hacía el macuardo Así no me pega ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él volvió! ¡Tiger Papa Uji! Nos vemos, Bob ¡Atenazas en la zona! ¡Casa cercano! ¡Reubicando zona segura! ¡Es él volvió! ¡Es peligrosa! Lo siento, papi Me toca rotar hacia mí ¿A dónde? ¿A dónde es sin mi consentimiento, pa? ¿El chat de proximidad No lo tiene activado? Nah, bro I'm hacking I'm hacking I'm hacking, bro I'm hacking Mi niño, mi pa Más fuerte a la próxima, Bobby Más suerte a la próxima Más suerte a la próxima ¿Qué? 1v1 Para el winnie ya ni lo va a tocar para solito le dieron rotación gente tras y está llegando la reaction